Amigas y amigos de Grupo Periodístico Sur Oeste de Guanajuato, buenas tardes, constituido aquí en lo que es el primer festival del Tamar que se realiza en el baral de Cabrera de mi querido y lindo Abasoro, amigas y amigos, estoy bien orgulloso, vean nada más que figurón está conmigo en estos momentos y desde luego con ustedes, se trata ni más ni menos que del señor Luis Jiménez, el nieto del rey de don José Alfredo Jiménez, señor, que tal le sale la paloma querida? Muy bien, muchas gracias por la invitación, aquí estamos ya a unos minutos de entrar a cantar aquí en el primer festival del Tamar, muy emocionado, muy contento de estar aquí en esta inauguración y en este primer festival. Le traigo un saludo de una persona de Penjamillo, Michoacán, que estuvo con usted hace poquito, él se hace llamar la sombra de José Alfredo, no sé si lo recuerda, el maestro Jaime Arevalo. Un saludo para el maestro Jaime Arevalo, un saludo para toda la gente de aquí del baral y todos los organizadores del festival del Tamar y espero que disfruten de esta actuación de una serenata al estilo Quiménez, Luis Alfano Quiménez, el miembro del pecho. Así es, señor, que se siente traer una piedra enorme, pesada, como la de aquel monje que decía, que la piedra pesaba de acuerdo a los pecados a las mentes que traían. No, se siente un gran orgullo y una gran responsabilidad, el lugar de ser una piedra es una rendición que usted es de descendencia de los Estados Unidos. Diego, Diego Maestro Carvillo, mi cuñado, fíjate nada más de lo que te perdiste, déjeme decirle que Diego, mi cuñado, es el fan número uno de su señor abuelo. Ah, ya, pues Diego, te la perdiste, pero vamos a seguir teniendo presentaciones aquí en Guanajuato, hoy en el festival, en el salino, en dos, otra vez en el salino, y vamos a recorrer todo el año 2020, todo Guanajuato. Miren mis amigos de Magallanes, hombre, caramba, jeje, estuvo por allá también, ¿verdad? También estuvimos ayer en este tercer festival de hermanos, si Dios nos lo permite, estaremos en el cuarto festival de hermanos, hemos ido creciendo nosotros por el festival, y pues gracias a Dios, esperemos que esta sea la primera visita al festival del Tamal, y que el año que entra vaya a crecer con este festival, como ha crecido el de Magallanes, año por año, y esperemos que siga creciendo este festival del Tamal, y volver el año que entra aquí con ustedes. Le voy a pedir un favor, que a la organizadora del Club de Migrantes de este primer festival del Tamal, le dé la patadita de la buena suerte. Sí, claro que sí, espero que no patee muy duro. Oiga, como el caballo, ¿verdad? Hombre, sí, seguro que sí. Amigas, amigos, pues con ustedes el señor Luis Jiménez, enhorabuena señor, que Dios lo bendiga, y que esos éxitos se le lleguen aquí. Gracias por atender nuestro llamado, y ojalá que no sea la única, ojalá que sea la primera de muchas, primero Dios hay que decir, de veras que la bendizó, porque se nos hizo falta de, un poco la patadita, bueno, a ver que me, ¿dónde está el organizador? No viene el, bueno, parte de verdad, pero para, lo vamos a hacer ahí. Pero fíjese usted señora Susana, esto fue un éxito, ya la gran mayoría de personas que estaban vendiendo tamales, ya terminaron, ya terminaron, ya terminaron, no, tamales eran todos, sí, pero fíjese, ahora que se acaben las noches, los costes, todo, y que disfruten de una serenata al estilo Luis Jiménez. Así es, amigas, amigos que radican en los Estados Unidos de Norteamérica, mis hermanos migrantes, pues el año que entra, vénganse aquí al Banal de Cabrera, porque con toda seguridad vamos a contar también con este señor, y allá en Magallanes, de mi querido Egipto Peña, en el Festival del Mango, pues don Luis es un baluarte que le da impulso, es un baluarte, amigas, amigos, que hace grandes este tipo de festivales. Don Luis, muchas gracias. Muchas gracias, pero ahí estuvimos cantando una canción, ¿no te dimas? Claro que sí. ¿Cuál quieres cantar? La que me ponga del rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Díaz que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, que así te vas a quedar. Nos vemos el siguiente año, y sigan la transmisión por Facebook de la página oficial del Festival del Tamar, en un ratito estaremos dando el show de los Osorio Jiménez, el Nieto del Rey. Y desde luego, amigas amigos, lo vamos a grabar completito, y estará vigente todo el año, 2020, porque el 2019 ya se nos ve. ¡Enhorabuena! Nos vemos. ¡Gracias!